Por un momento pensé que te había encontrado Una mujer fascinante puso Dios a mi lado Imaginé situaciones por las que estuve orando Imploraba mi vida por dentro agonizando Y en busca de ti apareciste tú Con el disfraz perfecto y con tremendo luz Así el tiempo pasó, yo te fui conociendo Descubriendo tu ser mientras caía en tu juego Lo que escribo es por ti, por todas esas cosas que contigo viví Yo aprendí a conocerme en tu adentro Sediento de ti, entregué lo que siento Lo que escribo es por ti, por todas esas cosas que contigo viví Yo aprendí a conocerme en tu adentro Sediento de ti, entregué lo que siento Enredado, engañado, en el piso me vi Frustrado como un niño que ya no puede reír Me paré y me cansé Y de esto aprendí Que el amor no se reclama, se construye al vivirlo Ahora soy fuerte, consciente en lo que soy Mejorando mi vida en cada renglón Arte mi compañía, mi inspiración Mientras llega la mujer que yo le pido a Dios Transparente y honesta, natural en acción Con tremendas curvas en su corazón Que me hable sincero cuando me diga te quiero Que sea inmortal, un amor pasajero Lo que escribo es por ti, por todas esas cosas que contigo viví Yo aprendí a conocerme en tu adentro Sediento de ti, entregué lo que siento Lo que escribo es por ti, por todas esas cosas que contigo viví Yo aprendí a conocerme en tu adentro Sediento de ti, entregué lo que siento Quiero que sepas que todo lo que entregué fue verdadero Natural y transparente, como yo Especie, espíritu clandestino Hay para una musica y perecer